Cuando el carro hace squat, cuando el carro arranca y hace squat, lo que hace es que la goma se endereza y pega por completo en el piso y eso te da máxima tracción porque la goma apoya por completo. En este caso lo contrario, porque está así de patillado, así el carro, entonces lo que está apoyando es esta partecita de la goma, aquí adentro, y el carro se va a sentir inestable. Señoras y señores, estamos en un episodio más de Driver Show, el show de los conductores, y aquí nosotros inventando, hablando entre nosotros tres, que estamos casi fundiendo a otro nivel, se nos ocurrió el tema de las modificaciones. A todo el mundo le gusta hacer... A otro level, a otro level, que nosotros estamos a todo, no voy a decir girando 18 porque son el segmento motor sport de Alfredo, pero nosotros estamos fundiendo aquí. El tema de las modificaciones, señores, es un tema que siempre se ha tocado y la mayoría de la gente le ha hecho modificaciones de una u otra manera a su vehículo. Hay un sinnúmero de modificaciones, entonces vamos a crear una sesión de modificaciones en la cual vamos a ir tocando en diferentes episodios, modificaciones que se le pueden hacer al carro. Y hoy iniciamos con la primera sesión de modificaciones que se le pueden hacer a un carro. Recuerden que son varios episodios y este es el primero. ¿Todo vamos? ¡Hey! Seguimos en Top Driver por aquí. Sí. Y tú sabes que una de las primeras modificaciones y que la gente más le gusta, porque cambia el aspecto y el look del carro, porque lo haces ver más lleno, porque se lo hace ver más varonil en caso de que fuera varón o lo que fuera, o ya sea tu necesidad de que tú vas a hacer off-road o lo que fuera, son los aro y la goma. Los aro y la goma son... Oye, los aro y la goma hacen el carro. Sí, sí. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Oye, puede ser el mismo carro con unos aritos, yo no me monto ahí o yo quiero otro. No, no. Es así. O nada más con poner los aro, wow, se convirtió en otro. Tú viste ahora cómo se ve el carro, no sé qué, no sé cuánto. La verdad es que incluso por algo las fábricas gastan tanto en hacer, o los modelos más especiales, con unos aro y una goma que den el fit de cómo queda, de cómo... No, por algo las fábricas tienen los paquetes especiales, que son un paquete estético, que te ponen los aro y el body key. El Kia MG, con un aro grande. El Kia MG, paquete M, S-Line, para que la gente sepan. Eso no tiene nada de motor, eso es el mismo motor de fábrica, y me disculpen la marca que estoy diciendo la vaina cómo son. Eso es el mismo motor de fábrica, lo único que te le ponen aro y que te le ponen el kit. Si el carro se ve más lindo, pero sí que se... Es un tema de look, es un tema de look, pero eso conlleva mucho más cosas que solamente el look. Vamos a ampliar un poquito. Exacto, no se vamos a hablar de Juanchi. Exactamente. Una cosa es que haga la fábrica, diga, ok, yo le voy a poner este paquete estético y yo hago los ajustes que el carro necesita en su configuración para que lleve este aro más grande o esta goma más grande. Exacto. Entonces, cuando yo, que me creo que soy la fábrica, digo, ok, mi carro tiene aro 16, pero yo le voy a poner aro 22. Exacto. Entonces, ¿en qué repercute eso y qué implicaciones me va a presentar mañana cuando yo esté manejando con mi seguridad? Todo lo que tiene que ver con el rodaje del carro afecta muchísimo en la suspensión, en el consumo de gasolina, en cómo el carro se desplaza, cómo el carro frena, cómo el carro dobla, todo. Incluso, el carro, cómo lee el espidómetro. Porque la vuelta, acuérdate que la vuelta de un aro 16, que quizás es así, la circunferencia completa del aro y la goma, en este caso el carro va a estar por aquí. Entonces va a comprar, va a comprar. Por una vuelta va a recurrir más distancia. Exactamente. Y eso también va de la mano con el sensor de ABS también. Sí, a propósito de ser sensor de ABS, cuando tú tienes un aro, vamos a poner gente que le cambian los aro, le ponen aro 20, cuando trae 16, le ponen una goma de repuesto, que la gomita es así y la otra goma es así, se vuelve loco la ABS. Y el control de tracción se desconecta porque no está leyendo bien, no entiende lo que está pasando. Una goma está dando más vuelta que otra por la circunferencia que tiene, entonces la rotación es completamente diferente. Y hay veces que la gente no entiende lo que puede causar que en realidad tú tengas tamaños diferentes a lo que el fabricante manda, que pasa con la relación de diferencial y de transmisión, que afecta muchísimo cuando tú le cambias el radio, el tamaño, la altura de lo que el carro tiene de fábrica, porque los ingenieros hicieron eso de fábrica por algo. Te ponen algunas opciones, claro, y te ponen algunas opciones. Si tú quieres, tú sabes que los fabricantes te ponen opciones de aire. Sí, en la tabla de aquí, de la puerta. Exactamente. Hay una tabla en la puerta, señor. ¿Tú te montas en un carro? Claro, este es mi silla, este me gusta. Ahí. El tipo de índice. Abre la puerta. Este me gusta acá. Abre la puerta ahí. Pero para que ustedes sepan, perdón, en la puerta hay una tablita y ahí te dice el tamaño de goma que debe llevar el vehículo y el tamaño de aro en rango que el fabricante te aprueba. O sea, ellos ponen, porque ellos tienen un mismo chasis o un mismo vehículo que tienen diferentes aros con diferentes numeraciones de goma. Exactamente. Y eso afecta incluso para los sitios donde hay nieve, que tú quieres cambiarle otro aro para ponerle goma de nieve, que normalmente la goma de nieve tiene más altura, la pared más alta, donde tiene unos tacos para que quepa en el guardalodo o para que el carro, por la goma de nieve, nunca tiene un perfil bien bajito, como pueden venir con los aros con perfiles de 30, 40, no sé qué. Si no tiene un perfil alto, entonces el diámetro del aro tiene que ser más pequeño. Entonces, unas combinaciones, y eso es lo que dice Fernelli, que trae a los lados, también te dice la presión de aire, importantísimo, ahí lo pueden ver, la presión de aire que debe llevar, incluso te dice la presión de aire que debe llevar, si tú vas lleno o si tú vas vacío, porque no es lo mismo que tú vayas full de ocupante, que lo dije en un capítulo anterior de los manejos en carretera, de cómo afecta la cantidad de aire que tienen las gomas. Entonces, cuando tú haces esas alteraciones, como bien tú decías, así a lo loco, ah sí, vamos a ponerlo para que se vea más chulo, vamos a ponerle aro cuatro números por arriba, vamos a poner, y entonces tú estás haciendo una combinación de 16 a 20. Exactamente, no solamente eso, también el ancho del aro, acuérdate que cuando el carro está muy ancho, entonces tú quieres bajarlo, porque el carro se puso muy alto, muy jipeta, entonces ahí viene que va a pegar, que... Sí, que el carro articula, entonces baja la goma, pega la goma, las fábricas producen y hacen todo bien calculado, si usted no tiene un carro deportivo, obviamente que tiene un recorrido de suspensión mucho más corto, sino que tiene un carro normal de calle con un recorrido de suspensión larga, al momento de que tú le pongas aro más grande, que el carro va a tomar alto, tú le bajas la suspensión, tú estás acercando todo más, entonces tú crees que el carro va a amortiguar igualito, no, esas son alteraciones, que luego vamos a hablar de las suspensiones, pero todo lo que tiene que ver con esa masa, que acuérdate que el carro camina en aro y goma, esa masa de rodamiento se cambia por completo, porque tú estás poniéndole más peso en cada una de las extremidades del carro, en las suspensiones, entonces el carro va a caer más fuerte en los hoyos, porque tú le estás poniéndole más pesado. Por eso se rompe los aros a mucha gente, que a veces me rompió el aro. No solamente eso, las fábricas hacen aros normalmente, las aleaciones de fábricas son bastante buenas, de buen material y de cierta manera liviano, cuando tú haces, compras un carro, un aro aftermarket, de esos aros más o menos baratos, chinos, lo que fuera, son unos aros de aleación, ya tú sabes, baratas, que normalmente son bastante pesados. Mickey Mouse. Exactamente, bueno Mickey Mouse, entonces cuando son tan pesados, cuando tú caes en los hoyos, el carro va a caer más fuerte en los hoyos, aparte de que tú le vas a traer la pared de la goma, para poner una goma más finita, para que se vea más racing, y para que ande mejor. Entonces, tú le estás poniendo, claro, tú le estás poniendo masa en todo lo que son los puntos de rodaje del carro, y eso va a hacer que el carro completamente cambie sus características de manejo. Incluso el guía va a ser un poquito más pesado, el carro va a ser un poquito más pesado, va a consumir más combustible, va a tardar más en frenar, porque los frenos tienen que hacer más fuerza para parar esa rotación que llevan esos aros que pesan más. Eso es importante, eso es muy importante. Exactamente, entonces, hay un sinnúmero de cosas que van afectando todas las alteraciones que tú haces. Las fábricas gastan millones de dólares con muchos ingenieros, tratando de hacer que el carro sea óptimo, tanto en la aceleración, como en consumo de gasolina, como cuando frena, y esos aros. Y la misma transmisión también, o sea, ellos hacen una relación de la transmisión al diámetro del aros. Lo mismo que te decía ahorita. Es verdad, es verdad. Oye, casi todos los componentes del vehículo se ven afectados por eso. Claro. Increíblemente. Estamos hablando ya de personas que utilizan sus aros y sus gomas normales. Exacto. Yo no sé si tú has visto que también hay una moda de que lo usan como de patillado. De patillado, claro. O sea, yo me enfrento, de verdad, me gusta así. Está bien, vamos a respetar el que le gusta de su carro así. Pero a qué yo me enfrento, porque yo estoy cambiando la pisada. Le dan ángulo a la goma. Exactamente. Le están dando cambio. Ese ángulo de la goma, acuérdate que la goma, la huella de contacto, vamos a suponer, si ustedes se fijan, yo tengo un tema muy interesante de esto que lo voy a traer luego, pero lo voy a explicar rápido. Si ustedes se fijan en un carro parado por mucho tiempo, la huella que deja en el piso es la huella, el parche de contacto de la goma del carro. Entonces... Que uno cree que la goma va a tapar... Ah, tú crees que porque la goma es anchísima, tú crees que va a dejar una cosa así. No, no. Eso no es más grande que eso. Si usted lo mira en un carro parado por mucho tiempo, cuando ustedes lo mueven, las cuatro huellitas que deja es el parche de contacto en lo que el carro va apoyado. Ya sea que tú vayas a 20 kilómetros o a 200, es el parche de contacto que el carro apoya. Ya, ¿qué pasa? Cuando tú le pones mucho camber... Perdón, Juanchín, ¿alguna vez esto disminuye? Sí, claro. ¿Alguna condición hasta disminuye? No, disminuye si tiene mucha presión de aire también. Sí, si tiene mucha presión de aire, la goma apoya menos. Si tiene poca, ya tú sabes, apoya muchísimo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de que tú le cambias, le pones el camber, así, la goma, en vez de apoyar completo, así, plano, la goma lo que va a apoyar es una partecita. Entonces, tú le estás quitando parche de contacto a la goma. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Quiere decir que yo cambié de tener cuatro gomas de carro a cuatro gomas de motor? Más o menos. Claro, porque el parche de contacto, en vez de ese ancho, lo que tú lo estás poniendo finito, ¿qué pasa? El carro se va a poner más inestable, más nervioso, porque el carro está apoyando en menos superficie, aparte de que está torcida. Tiene más la fracción. Tiene demasiado camber excesivo, entonces el carro no se va a sentir bien. Es decir, que el poder de frenado también lo estoy perdiendo. Reduce muchísimo, porque tú no tienes caucho suficiente, la pisada donde el carro pisa para el carro pararse normal. Al revés, tú le estás quitando, primero grip, grip de agarre, de aceleración. En doblada podría ser un poquito más, porque ¿qué pasa? Cuando pasa mucho el carro de circuito, el carro está así, pero cuando el carro apoya fuerte, lo que hace es que apoya la goma. Cuando usted es la curva, entonces apoya más. Entonces apoya más, pero frenado mejor. Sí, pero también, ahora que tú mencionas el tema de los carros de circuito, en el carro de circuito, al camber se le da un ángulo, pero no un ángulo tan agresivo. No, no tan agresivo. No tan agresivo. Se le dan unos grados, casi que siempre son dos grados, tres grados, algo así. Sí, sí. No pasa de ahí, no pasa de ahí. Hay hasta tres grados y medio, dependiendo del carro, del CPO. Sí, pero hay gente que pone literalmente el carro así. Sí, pero cuando tú pones eso, una alteración extrema, viejo. Sí, sí. Para empezar tú... Que es la moda Gela Flush japonés. Sí, la Gela Flush esa. Personalmente, quizás, yo no le veo el uso. Eso puede ser un look, pero que no tiene un uso específico de nada. Ni de performance, ni de rapidez, ni de frenada, ni de dragueo, ni de nada. Chulería, chulería. Sí, chulería. Pero lo que estamos hablando es, ¿qué representa que se vea bonito en las situaciones que están a presentar? Ya dijimos que si tú frenas, el poder de frenada va a ser peor. Más rápido va a trancar la goma. ¿Por qué? Porque el aro, la goma tiene mucho menos contact patch, lo que expliqué ahora mismo, la huella. Es mucho más pequeña, pero los frenos siguen siendo los mismos. Entonces, si en vez de la goma, cuando los frenos aprietan, que están esperando una pisada más fuerte, lo que tiene una pisada más pequeña, lo que va a hacer es trancar más fácil. Sí, y que ya habíamos hablado anteriormente de la ocaplanning. ¿Qué pasa un carro? Ahí mismo, ni lo mencione. Bueno, lo que pasa con ese carro, aunque tiene una huella de contacto mucho más pequeña, que tú sabes que corta un poquito. Que le va a ayudar a cortar, pero no va a tener desplazamiento. De manera, pero que no va, tú tienes menos poder de frenado. En realidad, yo vuelvo y te digo, eso no te va a ayudar para nada. En realidad, esas modificaciones, eso es una modificación muy extrema, que hay gente que lo quiere poner así. Yo no estoy tan amigo de eso. Eso es enemigo, vamos a suponer, eso es enemigo de los tigres de dragueo. Un dragueo al revés. Tú necesitas que el carro pegue lo más posible. Incluso hay carros que tienen camber positivo, que cuando el carro hace squat, cuando el carro arranca y hace squat, lo que hace es que la goma se endereza y pega por completo en el piso y eso te da máxima tracción, porque la goma apoya por completo. En este caso, lo contrario, porque está así, despatillado, así, así el carro. Entonces, lo que está apoyando es esta partecita de la goma, aquí adentro, y el carro se va a sentir inestable, eso no se va a sentir bien. Bien, son, esos son, como te decía, alteraciones extremas. Hay otro tipo de alteraciones, tanto de poner la goma más alta, como tú decías ahorita, con el perfil más bajito, todo lo que eso afecta. Primero, la goma amortigua muchísimo menos, porque esa pared de la goma, Se siente madura. Claro, esa pared de la goma también sirve como amortiguador, ayuda a la suspensión. Entonces, tú vas a acabar más rápido la suspensión, porque mientras más duro tú caigas en los hoyos, más se van a dañar los buches, los catreos. Un sinnúmero de cosas. Entonces, a dónde voy con esto es que las alteraciones, tú puedes hacer para cambiar los looks, pero dentro de unos parámetros, no irte muy, muy, muy fuera, no pasarte muy, crear un equilibrio. No, y si te vas a ir, y si te vas a ir fuera de los parámetros, tú tienes que buscar manos profesionales que te ayuden. Claro, viejo. Que se encarguen de, como dice Miguel ahorita, o sea, hasta la transmisión se ve afectada. Si tú vas a hacer un cambio muy extremo, tienes que buscarte un profesional, un mecánico que te diga, viejo, mira, ok, la relación cambió, ahora tenemos que hacer una modificación en la transmisión y ese tipo de cosas para mejorarlo. Lo voy a ir un poquito más pro con esto. Mira, yo, para hacer los cambios en mi carro de carrera, en mi carro de drift, que he cambiado con carro de, corrido primero con aro 17, con que eran goma 25, después 235, después cambié a aro 18 con goma 245. ¿Qué cambiaba eso en la relación del carro? Incluso cuando fuimos al Dino la primera vez, el carro en el mismo cambio daba muchísimo más velocidad porque el carro no se gastaba. Es decir, no llegaba al topo de velocidad que llegaba antes con la misma relación del diferencial y la transmisión, pero con un aro más alto porque tenía mayor rotación. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Oye, ¿dónde? En el rango de boost del carro, cuando el carro levantaba libra, ¿en qué momento lo levantaba? Por el tipo de aro que tenía. Porque cuando tiene aro más chiquito, el carro rueda más rápido, por decirlo así, más rápido, el carro levantaba el boost más rápido, pero mientras tiene el aro más grande, el boost entra más, el pico empieza más tarde, más tarde. Entonces, para que tú tengas una idea, hasta el punto que te afecta eso, que va de la mano, con lo mismo que tú decías de la relación. No, claro, te varía totalmente el mapa de torque y caballo. Todo, 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 todo. El comportamiento del carro afecta por completo cuando tú cambias los diámetros. Le ponía ese ejemplito ahí sencillo para que se pueda ir entendiendo y de todo lo que hemos venido hablando. Entonces, señores, ya ustedes saben que la modificación en sus autos no es que están mal, porque nosotros todos somos fiebruses, nos gusta los carros que se vean bien. Súper. Pero, saber. Todo tiene un límite. Exacto. Sabes que hay sus límites y que si usted se pasó del límite, perfecto. Si le gusta, está bien. Si no, estar consciente de qué le repercute eso y que usted tiene un carro quizá con menor interpretación. Claro, claro. Si va a ser las modificaciones, te busca la tabla o si no, busca el manual del fabricante que te va a decir, bueno, tú le puedes poner aro de tal a tal aro, de tal a tal goma y entonces tú estás dentro del parámetro que el fabricante ya analizó y estudió para hacer tu carro. Y si te vas a salir de ese estándar que creó el fabricante, entonces tú tienes que buscar manos profesionales para que te asesoren. Claro. Las modificaciones no hay ningún problema más que respetar los estándares. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Este es el show de los conductores, el Driver Show. Y recuérdense que esta es una sección nueva que hemos creado de modificaciones. Sí. Este fue el primer capítulo o episodio en el cual hablamos sobre la modificación en neumáticos y aros. Y van a venir otros episodios más donde vamos a hablar de otras modificaciones. Recuérdense que por ahí hay un botón para suscribirse. Y además de eso, estamos también en todas las plataformas de podcast donde vamos a estar presentes para entregarle contenido de calidad. Este es el show de los conductores de Driver Show y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!